¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Yo muy bien, ¿tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Vamos de esta clase a comenzar! ¡Hola, hola, mis amigos y mis amigas! ¿Cómo están todos estos niños preciosos de nuestro jardín Semillitas? ¿Muy bien? ¡Muy bien! ¡Ay, me alegro! ¡Amores! Hoy vamos a tener una clase muy divertida donde vamos a aprender muchas profesiones y las herramientas que necesita cada trabajador en la actividad que realiza. Vamos a hacer una clase de asociación. Ustedes me van a ayudar. ¿Quién conoce en qué trabaja la mamá? ¿En qué trabaja el papá? También puede ser un tío, una tía, las abuelas también. ¿Y los abuelos? ¿En qué trabajan? En este momento muchas personas están en teletrabajo, o sea, trabajando desde casita en su computador, pero todos tienen una profesión. Vamos a aprenderla, acompáñenme. Miren, aquí encontramos un médico. Y este médico, ¿para qué será que estudió? Para ayudarnos y aliviarnos cuando estamos enfermitos. Bueno, ¿y este doctor, qué será la herramienta que necesita para poder atender a los enfermos cuando llegan a su consultorio? Miren, vea, una camilla. Y aquí abajo, de todas estas herramientas, ¿cuál usa el médico? ¿Será que usa el destornillador? No. Ay, ¿será que los médicos hacen vestidos? No, entonces, ay, los médicos usan termómetro. Miren. Entonces, vamos a asociar el médico con sus herramientas. Vamos a colocarla. ¡Muy bien! Miren, vea. Vamos a buscar otra profesión que sirve mucho en nuestra comunidad. La señora modista. La señora modista tiene una herramienta muy importante. ¿La qué? La máquina de consejo. Bueno, y esta señora modista, ¿qué será lo que hace con su máquina de coser? Ay, la señora modista regala las llantas de los carros. No, ¿cierto? Bueno, entonces, la señora modista nos confesiona los vestidos, la ropa que utilizamos. Vamos a colocarle a la señora modista la lanita y vamos a asociar qué es lo que hace nuestra señora modista. Bueno, continuamos con... Ay, miren, este señor se llama electricista. Él arregla toda la electricidad de los lugares para que pueda haber mucha energía, mucha luz. Este señor electricista necesita... ¿De cuál herramienta? Díganme, a ver los niños de la profe Yané. ¿Cuál es la herramienta que necesita nuestro electricista? ¡Muy bien! El alicate y el restaurillador. ¡Súper! A ver ahora los niños de conquistadores 1. Por aquí tenemos otra profesión muy, muy interesante. El dentista o el odontólogo. ¿Los que nos arreglan qué? Los dientes. ¡Muy bien! ¿Y el qué necesita para poder arreglarnos los dientes cuando vamos donde él? ¡Ay, sí! Miren, necesita la silla. Necesita la lámpara. Miren. Él necesita estas herramientas. Por acá tenemos a nuestro amigo el mecánico. ¿Qué será lo que arregla el mecánico? ¿Las casas? ¡No! Él arregla aquí los carros y las llantas. ¡Muy bien! O sea, que nuestra lana va acá. ¡Ay, por aquí hay otro amigo! ¡Mire! Es un amigo pintor. Y él utiliza la brocha. Y acá hay una amiga muy, muy, muy importante que trabaja en los hospitales. ¿Quién tiene familiares que trabaja en los hospitales? Que se llaman las señoras enfermeras. Ellas nos ayudan a colocarnos las inyecciones y a darnos los medicamentos que los doctores formulan. Ahora, si están aprendiendo mucho de estas profesiones, ¡ay, qué rico! Bueno, mi niño, mi niña, ahora que ya sabemos que las personas todas necesitan de sus herramientas para poder realizar muy bien sus trabajos, vamos a ver una profesión en especial, donde vamos a aprender muchísimas cosas más. ¡Esta es una profesión muy bonita! ¿Adivinen de qué estoy vestida? ¿De qué? ¿De primera? ¡Ay, de modista! ¡De secretaria! ¡Ya, ya dijeron! ¡Sí! ¡De odontóloga! Miren, esta profesión, los odontólogos nos enseñan cómo debemos cuidar nuestros dientes para poder tenerlos siempre muy sanos. Los odontólogos nos explican cada que vamos porque debemos visitar los odontólogos cada seis meses. ¿Cómo debemos cepillar los dientes? Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. ¿Y las muelitas cómo las vamos a cepillar? En forma circular. Y para este cepillado necesitamos colocarle el cepillo crema dental. También los odontólogos nos enseñan que debemos usar la seda, la seda dental para que dentro de nuestros dientes quede toda, toda la boca limpiecita. ¿Y quién se cepilla la lengua? Muy bien, la lengua también la cepillamos. Muy bien, amores. Para uno tener unos dientes muy sanos, también es muy, muy importante nuestra alimentación. Para tener este diente sano, recuerden debemos de tomar leche y sus derivados, yogur, consumir frutas, verduras, para poder que los dientes estén muy sanos. Y este diente no está sano. ¿Por qué será que no está sano? Porque consume muchos dulces. Y si no cepillan sus dientes, cuando consumimos toda nuestra alimentación, las muelitas se nos van a dañar. Va a venir un amigo que no es muy amigo de ellas, se llama carietón y nos va a doler la boquita. Recuerden, después de cada comida, cepillar muy bien nuestros dientes. Ese consejo nos lo da nuestro amigo el odontólogo. Amores conquistadores, recuerden que cuando papá, mamá los va a llevar al odontólogo, no debemos de tener miedo. Yo creo que a muchos les ha pasado que los odontólogos tienen unos guantecitos. Y cuando los atienden, los simplan y se los regalan. Hacen figuritas con ellos. Amores, espero que hayan aprendido mucho, que se hayan divertido. Y lo más importante, saber que cada profesión tiene su herramienta. Vamos a realizar en el libro la página número 31 y 68. Bueno, mis niños, mis niñas, mis hermosas familias, gracias por su atención. Hasta pronto, nos vemos mañana.